saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Sans y esto es Konosuba fantastic days, fantastic days eh, fantastic days estamos aquí esperando tremendo pokamion se ha puesto ahora en reparto en teoría son las 11 de la mañana cuando estoy grabando esto y como no se la cuenta mucho de hacer un directo ahora pues he dicho vamos a grabar la danjeon que podría salir mal aparte de muchas cosas pues no sé he hecho un entrenamiento antes un poquito por encima un poquito bastante por encima en auto más o menos ha funcionado así que quiero pensar quiero pensar que el equipo este puede servir así que vamos a ver lo primero a ti te pongo protección esta se la voy a poner también a mi amiga Sieru aunque no creo que la use la verdad igual debería igual debería haberle dado más comida a Erika-chan ¿la hacemos? bueno vamos a hacerla, no vamos a necesitarla un segundo eh, he usado Erika y después meteríamos a... al Kasuma en realidad seríamos Erika y Kasuma eh, y el resto simplemente la darna y la aqua depende a quién me peguen puede funcionar o no igual hay que hacer unos cuantos reintentos y no sé si voy a intentarlo manual o no, claro, ni idea a ver, eh, primero démosle unos regalos tremendos crepes y vamos a subirla un poquito el resto de lo que voy a usar en realidad también así que vamos a darle... estaría muy feliz que tremendo pocamio llegara y me interrumpiera el vídeo no me iba a molestar ella, digo... vale, vamos a darle esto no sé si estoy malgastando un poco de comida porque igual Erika no es la... la más importante para subir, pero bueno en este canal se confía en Erika vale ok ahora sí, nos vamos para el Dangeón vamos a hacer la historia, joder así me pongo a hacer los vídeos de la historia eh, vamos al calabozo entramos y a ver, la idea, lo dicho esto es lo que hemos hecho en realidad lo único que usaría sería estos tres un par de estas por si acaso y a la Erika después también metió a Micho Rugi gente, pa' por si acaso básicamente a la Erika la vamos a poner con el ataque de fuego no me ha ido mal antes esta la vamos a dejar totalmente de healer ok, ya les digo, me faltan templos y tal así que igual no es la mejor opción y estos, pues... ok voy a intentarlo esperemos que no salga mal pero, hay muchas opciones de cocurra de hecho, el primer bicho al principio me ha matado la agua porque me ha empezado a pegar muy fuerte a agua eh, la segunda vez me ha empezado a pegar a Darne y la cosa ha salido un poquito mejor todo esto haciéndolo en... en auto, de hecho ahora vamos a intentarlo todo, eh... manual vamos a hacer esto me da igual en realidad a estos dos porque es que... en el primer combate no se me pueden morir si no, mal empezamos vale voy a intentar enterarnos esto nos aumenta el... el ataque físico interesante empezar con esto esto y esto vale primera de aqua y segunda de las otras dos intentar no liarla primer try igual solo es para bajar la velocidad podría ser no no eehh uff somos regulares somos regulares ah mmm eso no deberías hacerlo como dato Como dato, eso no deberías hacerlo Vamos a hacer esto otra vez, vamos a ir curándonos, vamos a tirar ulti Y así podemos cargar turnos y tal, que es lo que obviamente en auto sale mal Dando tirar ulti, por cierto Nos ha salido genial lo de cargar turnos, para nada nos ha salido mal, para nada lo he matado sin querer Vale, al menos vamos a tener vida El cual me pone feliz Ok, me encantan los dungeons, que mi estrategia para todos los dungeons sea la misma Pone estas dos Y alguien que ayude A ver, un 10% constante me gusta Me gustaría resistencia también La verdad El pato gordo ¿Qué más tenemos por aquí después? Viento debería ir mejor, pero me da un poco de miedo Y después por último el dragón Me gustaría tener la ulti de esta para el dragón Y meterlo Pero bueno, ya veremos Vamos a ir viendo Estoy un poco manco Hemos pasado la primera fase Aquí, aquí Tiene que no morirse no nadie también Agaño Creo que Creo que debería aguantar la ulti de rica Porque si no me equivoco Si no me equivoco Eh... Ah, 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 ah No sé ni que estoy haciendo Porque si no me equivoco Me cargan la ulti, ¿no? Me parece Así que vamos a intentar Pero bueno Malgazo al final de otra forma Vale 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 Ha salido un poco mal Pero... Confío Confío en mí Vale Podemos ahora empezar a cargar, por favor Ah Bueno, más o menos Como esto Debería haberme defendido algo así Ah Me gustaría cargar la bala Me gustaría cargar la bala Ah No me ha dado tiempo Bueno, vamos bastante cargaditos La verdad Toma mal la cosa Va bien Va bastante bien, diría Mira, una piedrita de estas Chachi Llevo full de templos Me falta la amistad de rica Que es la que habéis visto Pero las llevo a las tres full de templos Y... Eh... No me voy a poner No me pido más ataque No, da igual Ahora... Ahora pienso Eh... Quiero terminar de hablar La llevo full de templos a las tres Esta es la que le falta un poco de amistad Esto Que es el otro que voy a usar También lo llevo full de templos Y de hecho Estas dos también A todos estos A partir de Michorugi ya no Pero hasta aquí los llevo full de templos Y... Con la amistad Bastante... Subidilla De hecho esta estaba a 34 Y yo creo que Que todos estos están a más del 34 Si no me equivoco Que vamos a usar aquí A este señor Directamente Con los otros dos Ya está Creo que sí Me he tomado... Ah, no, pero... Me di daño mágico Soy un imbécil Eff... Bueno, vamos a aumentar bien Año mágico Puede ser más imbécil Quiere leer las cosas Por favor Y que es lo otro que me metí Ah, no Este es el segundo Daño mágico Y la madre que me parió Pero... Alguna ulti es mágica Espero, ¿no? En fin... Eeeh... 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 Difícilmente podría haberlo hecho peor La verdad Eeeh... Vamos a sacar esta Metemos a mi primo El Kasuma Papucho Y... Eeeh... 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 No puede tirar eso... Ahí... Igual no Madre mía... Estiriendo de una forma... Que no es ni me dio la mano Ah... No... No era eso lo que quería tirar No da igual... Confío Confiemos Oh, no me mates A ver, ¿me aguanta? Creo que cures más Una más... Una más, por favor Una más... Una más... Uff... No sé si la llevo un poco... Un poco de la misma forma, ¿eh? A matarle Va un poco ahí, ahí, ¿eh? Aunque hay que recordar Que tiene un 25% más de vida Así que a lo mejor no está tan mal como creo Poco guardado... Lo he hecho un poco mal ahora Empezó empanado y debería haber reinicido desde el principio Desde que empezó empanado, la verdad Pero bueno Vamos a intentarlo No nos queda otra Eeeh... Aumenta resistencias Me ha llenado Ah, no... El primero sí que era de daño normal Ah, vale, vale, vale Pues no... No le he cagado Eeeh... Ok ¿Qué hacemos? Aumentamos el llenado Estar spameando ulti siempre es bien Esto es solo para un turno, en verdad La resistencia La resistencia tampoco es tan mal Es que la mayoría de mi equipo La resistencia hace... Vale Esperemos no lamentar lo que he hecho Esperemos que no salga mal A ver... A este hay que intentar curarla todo lo que pueda Para mi... Para mi primo el dragón, la verdad A ver... No te empanes, por favor, eh Lo nuestro... Tiramos lo que sea, eh Voy curando con esta, un poco Igual debería haber cargado ulti ya Podemos... Bueno, probamos cosas Con darkness Si me subo la defensa Sería lo suyo Y además cargamos Y así aqua Debería poder tirar ¡Ah! Me mataste, wey Vale Igual... Eh... Hemos empezado mal Igual debería empezar full defensivo Con darkness Y así de hecho Lo mismo tengo ya la ulti de aqua Para curar, ¿no? Abro Esperemos no estar lamentando lo que dice Porque no quiere entrar contra el dragón sin darkness, la verdad No me apetece demasiado Pebe, pebe Y también me gustaría no estar reseteando el juego 48 veces Si puede ser, vale Para... Dungeon Un botoncito de... Recomenzar Estaría... Estaría bien, bien, eh Estaría fin Sin gastarte el drag No me parece pa' tanto Podrían ponerlo ¿Para nada? Estoy mirando A ver si hay nueva información de... Que... Que sucede con mi hipocamion Con mi hipocamion bugueado Que sucede con mi hipocamion Que sucede con mi hipocamion Deme nueva información, señor No se, solo para el O sea, solo para ella La carga esa de ulti Entonces no se yo hasta que punto Me renta, eh ¡Ah! hemos curado pero está duro esto está durito hemos llegado con bastante poca vida si me pega otros también si que tendría más opciones si conseguimos quedarme evito un poco de daño al principio tiro la ulti es que creo que renta no es empezar con la ulti porque así aunque sea me meto el turno y después intento tirar la defensa si en esta fallo creo que voy a parar el vídeo por aquí y a seguir intentando seguiré grabando pero para quedarme solo con la buena porque está aquí 28 años bueno 28 años voy a tener que estar igual pero no quiero grabar los 28 años la ulti está por aquí no nos ha pegado Darnet eso ya es una victoria en lugar de curar vamos a intentar cargar a Aqua así yo tira esto Darnet necesito que se defienda vale mal del todo aguanta Darnet por el menos hemos curado por como digo ya es una victoria hay que no la han matado aguanta Darnet acabamos de tirar la ulti al que le queda un pixel de vida me parece estupendo y ahora va a matar a Darnet lo dicho paro por aquí porque me parece que viene citar Mario Strike así que ahora vuelvo Kota Darnet me parece que viene pero eso ya no mi canal es una victoria y me parece que hace una pero me parece que me parece que me parece que me parece Hemos puesto intenso ahora, ¿eh? Vamos a pegarle más rápido Y la madre que me parece que quería pegarle primero al bicho ese porque... Y no lo he hecho al final Es un titán Le damos la última, da igual Tomamos todo lo que podamos Uy, me equivoqué con esto Aguantar, darle por favor Aunque bueno, va a aguantar lo que yo sé Aguantar lo que yo sé Si es que no podemos pegarle con esta La he matado, salvando a estos dos Pero claro, es que la darna es así Tiene turn, aunque sea, pero... Contra el dragón Va a ir fin a nadarme eso En fin, ¿qué hacemos? ¿Doble healer? ¿Nos la jugamos con doble healer? Daño infligido, aumenta... Va a resortear Sin suerte Aumenta la tasa de llenado Un 30% Tendríamos ulti de aqua Va a intentar salvar a Darnes Está jodido, eh Va a intentar salvarla, yo que sé Yo que sé Esto puede salir muy mal, eh La idea es... La idea es... Ay, y no tiene la ulti ni con el 30 Si la tenía casi Ah no, aumenta la... Si, 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 no, madre mía Bueno, igual La idea es esto Y lo que no sé es si probar con alguno de estos Puede ser que... O probar así Que el caso me alemeta la debilidad Que no me puede matar a dos, macho Si me mata a dos, ya estoy en la F Gracias a todos por nosotros Escúchame El nuevo episodio ¡¡Ikezura Kazutsu!!! Pues no! ¡No, no, no! El bebé Katsuma Que este de fuego le va a hacer mucho daño al Kazuma No debería meter a nadie de fuego aquí Igual intentarlo con mi Chorugi Lo que pasa es que me fío o... Es muy poco de Mitsurugi, la verdad No tengo nada preparado Y este equipo, como entre Mitsurugi Yo creo que estamos en la verga Pero es que si muere Darnay y entra esta Yo creo que también estamos en la verga Intentadlo así, que sea lo que Arceus quiera Esto puede salir muy mal, la verdad No sé ni cómo voy de habilidades, ni nada Bueno, da igual, vamos probando unas cuantas veces Y si no, pues, es fardo A ver En Pippo es genial, eh Ya de momento ya he liado Pero bueno, da igual Y ahí tampoco he curado No sé ni que estoy haciendo Da igual Vale Ahora no vamos mal si nos da tiempo Pero claro A ver Nada da tiempo Ah Necesito curaciones, por favor Ok Llenar el La ultima vez estaría bien Ah Venga, aguantamos, aguantamos Se aguanta Se aguanta, equipo Intentar curarse Todo lo que podamos Contra ese dragón mal nacido No, Aqua Antes de que el ataque Quiero más curaciones Uy Quiero más curaciones, por favor Ay no Era esto Ah, ah, aguantamos Ah, ah, se aguanta Se aguanta más o menos Si me mata uno no pasa nada Porque no me mate dos Ah Aguanta Aguanten 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 Equipo Vamos, Aqua Tira curación Por lo que más quieras Necesito más curaciones Ah no Se pudo Se pudo A ver Si no lo hubiera liado Muy fuerte En el tercer bicho Mira dos Nada más Si no lo hubiera liado muy fuerte En el tercer bicho Esto de De las teclas No, mi normal Habría sido mucho más fácil En el tercer bicho No tendría que haber dejado Que a Que a Darnes Me la reventaran tanto La traje muy reventada Pero porque empecé mal Si no recuerdo mal Fui mal ya todo el rato Fui todo el rato ya por detrás Y Y eso ha hecho que fuera Pues eso Bastante mal Todo el rato Simplemente con haber repetido Podría haberlo hecho mucho mejor Pero bueno Se ha podido Que es lo importante Equipeamos aquí Con nuestro tremendo equipazo Y soy feliz Feliz aquí Con mi aqua Y Darnes Haciendo Todos los Las dungeons Allí Pasándonos las dungeons No como al principio Que manqueaba como un cabrón Pero ahí estoy Con este pedazo de equipo Y aún así costando Como debe ser Así que nada Espero Que os haya gustado el vídeo Ahora después lo editaré un poco Porque no sé Ni cuántos intentos he hecho Y lo he hecho Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Si es así Un comentario Una suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo